Y son muchos los romeros que han salido con Marbella. A la salida de Marbella, nuestro compañero Manu Álvarez. Manu, buenos días, hola. Hola compañeros, estamos en la Plaza de los Naranjos, en el casco histórico de Marbella. La hermandad del Rocío de Marbella ha salido hace escasos minutos de la Iglesia de la Encarnación, ha llegado aquí a la cofradía del Santísimo Cristo del Amor, donde le han realizado una ofrenda floral, además de cantar una salve, que ha terminado hace escasos segundos. Vamos a intentar hablar con su hermano mayor, que es Paco Fuentes. Paco, ya por fin comenzáis la salida, ¿no? Y ya encarando el Rocío. Ya estamos comenzando con la salida, la encaramos hacia las marismas de la Rocina. Y bueno, ahí llevamos a nuestro pueblo, nuestro sin pecado y toda nuestra gente. ¿Qué supone para vosotros, pues eso, salir un año más? Pues es el cúmulo desde el Rocío pasado, la suma de muchas actividades y momentos de esperanza para llegar a estos días, ¿no? Al culmen, al culmen de lo que es la romería. Y a pesar de las lluvias de estos últimos días, parece que el tiempo nos va a acompañar, ¿no? Las lluvias son buenas, las lluvias son muy buenas en un mes de junio. La verdad es que nos importa casi poco. Lo importante, lo importante es que estamos, estamos con ella y vamos saliendo y en eso. Eso es lo importante. El agua, lo que venga del cielo, bienvenido sea. Vaya sustillo que nos llevan dando los bueyes durante toda la mañana, Paco. Hombre, es normal, se le cambia totalmente el hábito, ni tienen, pues, su cama, su sitio y eso. Y aquí, pues claro, una expectación totalmente distinta. Muchas gracias, buena suerte. Vamos a seguir, vamos a intentar hablar con más. Hermanos, buenos días. Hola, buenos días. Otro año de nuevo. ¿Cuántos años lleva ya yendo al Rocío? Yo, 23. 23. Cada año, supongo que con una ilusión renovada. Siempre, siempre. Hombre, porque esto es lo que nos mueve. Los rocieros somos así. Nos sentimos de esta manera y con el corazón nos vamos. Muchas gracias. Otro año más, ¿no? Al Rocío. Otro año más de camino. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace usted? Pues por ver a la Virgen. Empecé hace muchos años de promesas y sigo. Hasta que ella quiera voy a seguir yendo a hacer el camino y a verla. Y es una cosa que... Hay que vivirlo. ¿Qué supone para ustedes? Hay que vivirlo para que lo entendáis. Tendría que hacer un trocito de camino. Al menos. Al menos para que vierais lo que es, porque si no se ve la gente no lo entiende. Bueno, Irma, pues nosotros vamos a ir al menos por este trocito de camino, por la Plaza de los Naranjos, por el casco histórico de Marbella, acompañando a esta hermandad. Muy bien. Muchísimas gracias, Manu, a la buena gente. Ahí está. Y me encanta su hermandad del Rocío. Y hoy va a salir la hermandad del Rocío de Coria. Pero es que no solo eso, es que allí está Rafa Vázquez, nuestro compañero. ¡Hombre! Nuestro compañero Rafa Vázquez, efectivamente. Vamos para allá. Rafa, hijo. Adelante. Míralo. Buenos días. Acaba de terminar la visa de Romero y aquí en Coria del Río, todo el pueblo viene a acompañar a la salida de su hermandad, la hermandad de la Virgen del Rocío de Coria del Río. Como ves, un buen ambiente, muchísima gente y sobre todo esa devoción y ese sentimiento rociero que desde el día de hoy ya se vive en esta hermandad. Hermandad. Nosotros queremos acercarnos a la gente para que nos cuente cuáles son sus experiencias, cuáles son sus vivencias y cómo van a vivir este primer día con la hermandad de Coria. Estupendamente. Aquí una catalana, somos catalanas, el año pasado vine y es emocionante. Y aquí es que me emociona. Se emociona usted, es que hablar de la Virgen del Rocío en una hermandad como la de Coria, que se fundó Irma en 1849 y que ocupa el número 8 de hermandades filiales de la matriz de Almonte. Una hermandad con mucha solera y con muchísima devoción hacia la Virgen del Rocío, señora, cuéntenos. Un día muy fresquito que está hoy, un día muy fresquito. Un día muy fresquito que es de agradecer. Queremos que sí que tengan mucha suerte. Pues cerca de 4.000 peregrinos, Irma, van a acompañar al sin pecado de la Virgen del Rocío en su peregrinar hacia la aldea Almonteña. Tienen previsto que además de estos 4.000 peregrinos haya en torno de 250 carretas, carrozas y manolas acompañando el sin pecado de la Virgen, que estáis viendo aquí a mis espaldas. Y además 15 carretas tradicionales con bueyes de toda la vida de Dios y cerca de 100 caballistas. Vamos acercando al hermano mayor, a Rafael. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi compañera Irma Soriano nos está viendo en estos momentos junto con toda Andalucía en Canal Sur Televisión y nos gustaría que nos comentara cómo es este día para un hermano mayor. Pues nada, este es uno de los días más importantes para un hermano mayor. Un año, un rocío que se presenta en este pueblo, en la cual es el día más brillante de la salida de nuestra hermandad. Vais a tener cuatro días de camino, vais a llegar el viernes a las 3 de la tarde. Esperemos que todo salga bien, pero ¿cómo se prepara un camino para cerca de 4.000 peregrinos como lleva esta hermandad? Pues nos podríamos poner aquí a hablar y tardaríamos muchas horas en saber cómo se prepara una hermandad como Corio de Río, con 5.500 peregrinos al camino de Rocío. Es una hermandad que tiene una gran acogida en este pueblo, un pueblo súper rociero, entregado a esta hermandad y bueno, ya te digo, una cantidad de matices que no podríamos empezar y no terminaríamos. Pues Rafael, desearo desde Mira a la Vida el mejor camino posible, que todo salga bien y que disfrute toda Coria del Río. ¿Me vas a permitir, Irma, que termine como se suele hacer con las hermandades del Rocío, cerca de un sinpecado como es el de Coria? ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Y que viva la hermandad de Coria del Río! ¡Viva y Coria del Rocío! Esto fue en el día de ayer, Beatriz Luque estuvo en la salida de la línea, efectivamente, de Chiclana, de San Fernando. Venga, pues vámonos para allá, vamos a verlo cómo fue. Muy bonito esos caminos. A pesar del mal tiempo, la hermandad de la línea comienza el camino. 150 kilómetros se le separan de la aldea Almonteña. Antonio me imaginó con mucha ilusión cada año. Como siempre, esto es lo último que se puede perder. La ilusión, para eso estamos todos los años esperando. El año pasado estuvimos, adelantamos la entrada en la aldea, después del camino, y este año mantenemos los mismos criterios. Cuando la Virgen sale y viene al sin pecado nuestro, el lunes por la mañana. Con muchas ganas, además hace cuatro años que no voy al camino y me he quedado aquí muy triste y este año con muchísimas ganas. Aunque representa mucho esfuerzo y muchas cosas, pero que va, todo se puede superar. Hay que preparar para el polvo, para el agua, para los mosquitos, para todo. Ropa se lleva bastante para poder no cambiar y no pasa nada. Muy feliz, muy contento, un año más por estar aquí. Todos los años le esperan aquí ya para ver al sin pecado. Aquí, gracias a la Junta Directiva de la hermandad, pues, tiene la amabilidad de parar aquí a la carreta. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Siempre hay algo que pedirle y darle las gracias por muchas cosas también. Tenemos ganas, bueno, ganas grandes, grandes, que va a ser estupendo este Rocío. ¡Viva! Los hermanos de la línea recorren con ilusión el camino. Muy pronto verán a la Blanca Paloma. ¡Viva! 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 ¡Viva!